Le habían sacado canas verdes, rojas y de todos los colores a todo el vecindario en Monte Sinaí. Los tenían hasta la coronilla con los robos a pasajeros de bucetas que circulan por el populoso sector. Que si eran conocidos, eran recontra que conocidos. Y por fin la policía les echó el guante. Y obviamente estábamos tras la pista de estas personas. Fuimos alertados por uno de los ciudadanos que se dio cuenta de que iba a pasar esto de un robo en un bus. Entonces lo que hicimos fue hacer una requisa completa. Y gracias a las personas también que estaban ahí pudieron reconocer a estas personas las cuales estaban armadas. Dos lindos revólveres con tres municiones en cada uno. Tenían para disparar hasta por si acaso. Acostumbraban a subirse en la 132 en la casuarina. Y allí hacer el soaspililingua guau guau a los pasajeros. Pero ya se les terminó el recreo. Tienen tres detenciones, dos detenciones, una detención y uno de ellos no tiene todavía antecedentes. Uno se pone a órdenes de autoridad competente. En este momento ya se calificó flagrancia. Y el juez sabrá dirimir la culpabilidad de cada uno y el delito en que incurrieron. Los detenidos aceptaron que andaban de pillería entre cuatro. La policía por su parte reiteró que los controles en todo Montesinaí continuarán en diferentes sitios elegidos al azar. Cristian Arias, Noticiero 1.